Este 2018 fue un año verdaderamente difícil para la periodista de Televisa, Paola Rojas, pues desde que se filtró el pack de su exeposo, Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, durante el Mundial Rusia 2018, ha enfrentado los señalamientos y críticas. Aunque la periodista siempre se ha mantenido al margen de la situación, durante una reciente transmisión del programa Netas Divinas, el cual conduce al lado de Natalia Tellez, Consuelo Duval, y Daniela Magun, confesó que recayó en un viejo vicio. Paola Rojas reveló que fuma para hacer digestión y por la depresión que atravesó, pero que uno de sus propósitos de año nuevo es dejarlo por completo. La verdad es que siempre fui como fumadora social, pero este año lamentablemente le subí a la fumadita. Este año fue muy complicado, fue muy fuerte, pero voy a dejar de fumar. Es un hecho que Paola Rojas es una mujer sumamente profesional, y además de ello, demostró ser una dama cuando enfrentó toda esta situación, pues a pesar de la infidelidad que sufrió, jamás se pronunció en contra de su exeposo. El propósito de arroba Paola Rojas para este 2019 es dejar de fumar y el de arroba Consuelo Duval será dejar de tomar refresco de cola. ¿Cuáles son sus propósitos? Asimismo, las compañeras de Paola Rojas confesaron cuáles eran sus propósitos de años nuevo y aseguraron que será un 2019 grandioso. A pesar de todo el escándalo, la periodista también ha contado con el apoyo del público, quienes desde el primer momento le enviaron sus mejores deseos y pronta recuperación del trago amargo que pasó. ¿Qué opinas sobre esta confesión? Con información de Pásala y Netas Divinas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!